Es importante que los productores apliquen buenas prácticas y controles de calidad en los procesos de producción y elaboración de los cócteles, a fin de conservar sus características principales, tales como su sabor, aroma y color. En este contexto, el INACAL aprobó una nueva norma técnica peruana que establece los requisitos que debe cumplir este tipo de bebidas alcohólicas listas de producción nacional e importadas que se comercializan en el país. Esta norma es aplicable a todas las actividades productivas y o comerciales que elaboran bebidas alcohólicas mixtas, cócteles y los aperitivos. Presta atención a las recomendaciones de calidad para el productor. La norma indica que los cócteles, luego de agitarse, deben recuperar fácilmente su homogeneidad sin perder sus características sensoriales y físico-químicas. Podrán adicionar espesantes, conservantes, emulsificantes, colorantes, edulcorantes y aditivos alimentarios autorizados en la concentración permitida por la legislación vigente y la norma Códex CXS-192-1995. Deben garantizar la inocuidad, estabilidad física y química de esta bebida y declarar cualquier condición especial que se requiera para la conservación, si de ello dependiera la validez de la fecha de vencimiento. Emplear envases y cierres adecuados con las siguientes características, inertes, limpios y que no impartan olores o sabores extraños, ni sustancias nocivas que afecten la salud del consumidor. Para más información sobre la norma técnica de cócteles, ingresa a la sala de lectura virtual en nuestra página web www.gob.p.inacal o a través del siguiente código QR. Bicentenario del Perú 2024